Señor, y en los ejércitos, mi alma ansía y alegría, los atrios del Señor. Señor, y en los ejércitos, mi alma ansía y alegría, los atrios del Señor. Señor, y en los ejércitos, mi alma ansía y alegría, los atrios del Señor. Señor, y en los ejércitos, mi alma ansía y alegría, los atrios del Señor. Señor, y en los ejércitos, mi alma ansía y alegría, los atrios del Señor. Señor, y en los ejércitos, mi alma ansía y alegría, los atrios del Señor.